Tiempo X, periodismo en mayúsculas, por la 95.3, Tiempo X FM. Nos vamos ahora a nuestra web a www.tiempoxdesilvina.com Sesión del Consejo de Liberantes, se aprobaron los siguientes proyectos de ordenanzas Ratificación de convenio con estudio jurídico para gestión de deudas de contribuyentes con el municipio Nuevo plan de facilidades de pagos municipal Ratificación de convenio por boleto educativo gratuito Aprobación de designación de asesor letrado municipal Rectificación de presupuesto para generar partida por auxiliares escolares Como les decía en la primera parte del programa, cuando arrancamos esta edición de Tiempo X de radio Que con Tiempo X vamos a estar haciendo las coberturas los días miércoles En las sesiones del Consejo de Liberantes que se realiza todos los miércoles a la hora 21 Y lo que veíamos aquí se aprobó todo por unanimidad Excepto el nuevo plan de facilidades de pago para facilitar y complementar la gestión de cobranzas Que va a estar realizando el estudio jurídico Cataneo, Porporato y Asociados de la Ciudad de Córdoba Se hablaron obviamente de diferentes temas Y uno de los focos a que se hizo atención también cuando una persona es considerada amorosa O cuando un contribuyente es considerado amoroso Se habló de aquellas personas contribuyentes que adeuden 10.000 o una suma superior a los 10.000 pesos La doctora Nancy Marengo al momento de explicar sobre este punto Dijo que es un convenio muy parecido al del gobierno del doctor Jorge Yamul Solo con el agregado de nuevos puntos Por lo cual de alguna manera también lo que llamó la atención es la no aprobación de la oposición Quienes manifestaron que no fue tan positivo el resultado obtenido en su momento Ustedes tienen también para poder ver la cobertura que hicimos nosotros Ahí está el videito en nuestra web en tiempoxdesilvina.com Así que dijeron que no fue tan positivo el resultado obtenido en su momento Más allá de que se había hablado en aquella época De que la gestión de cobros había sido muy importante Por la respuesta de los contribuyentes que realmente pagaron Que se pusieron al día Este convenio se aprobó como les decía Por mayoría cinco a favor del oficialismo y dos en contra Que son los de la oposición representados por Santiago Zanotti y Carlos Belcacino Ambos manifestaron de la misma manera que lo habían hecho en declaraciones En el cierre del acto de apertura de sesiones Su sorpresa por este convenio teniendo en cuenta de que Cuando el actual oficialismo era oposición en el Consejo Deliberante Durante el gobierno de Yamul no lo consideraban favorable al mismo ¿Sí? No lo consideraban favorable Por lo que en varias oportunidades ahí Preguntaron por qué antes no estaban de acuerdo Y ahora lo iban a implementar Y también sin pasar por una licitación ¿Por qué sin pasar por una licitación se contrata a este estudio jurídico Que acabamos de decir, ¿no? ¿Y por qué no trabajan con un estudio local? El otro planteamiento que hicieron Esos fueron los interrogantes Otro punto que también quisieron saber Es a cuánto hacían de la deuda y los contribuyentes Pero ese dato no fue aportado Más allá de que lo preguntaron en varias oportunidades Tanto sea Santiago Zanotti como Carlos Belcacino Y no fue aportado el dato de a cuánto asciende La deuda y los contribuyentes En el caso de este contexto en el que se aplica O se implementa, se busca implementar este convenio Que ya fue aprobado Los concejales oficialistas explicaron Que hay que tomar medidas con aquellos contribuyentes Que hace mucho que no se acercan a pagar Y también dijeron que esto tiene que ver con una acción de respeto Para aquellos contribuyentes que siempre están al día, ¿no? Basalo, que es el vicepresidente primero Manifestó que tiene que ver con la necesidad de evitar Esa cercanía entre los profesionales que trabajan en dicha gestión De cobros y los contribuyentes De por qué se busca trabajar con un estudio Que no sea de aquí de la ciudad Y que sea de la ciudad de Córdoba Para evitar que la gente se acerque a hablar personalmente No sé, que haya una distancia Que no haya una cercanía entre el estudio Que esté a cargo de esta gestión de cobros Y los contribuyentes o vecinos hernandenses Básicamente esa es la fundamentación Y también la otra explicación que dio Con respecto al tema de por qué no Se pasa por una licitación para elegir al estudio En el momento que tomó la palabra Basalo explicó que el régimen de contratación A través del artículo Tiene un artículo que es el artículo 57 Da la facultad de que en momentos específicos Se puedan hacer contrataciones directas Sin pasar por licitación Así que eso fue lo que dijo Palabras más, palabras menos Y acto seguido pidió mocionar por el mismo Y allí fue que como decíamos Recibió este proyecto, este convenio El voto positivo de los oficialistas Que son cinco entonces Y dos negativos por parte de la oposición Quedando como resultado Aprobado este proyecto por mayoría Cinco contra dos Tiempo X Periodismo en mayúsculas Por la 95.3 Tiempo X FN Así un poquito de lo que les puedo comentar Sobre lo que vivimos anoche En el Consejo Deliberante Que vamos a estar los miércoles Haciendo la cobertura para Tiempo X de Silvina.com Y lo que me gustaría agregar Porque uno cuando va a trabajar Cuando uno va como periodista A trabajar a algún lugar Lo primero que piensa también es Es un tema de las sensaciones Lo que le va pasando Cuando está en ese lugar Y quería contar un poquito Que lo que voy a decir No es nada nuevo Ya lo dijimos Lo habíamos dicho acá Lo había dicho En aquel 14 de abril Del año pasado Del año 2019 Al finalizar el escrutinio De las elecciones Después también había hecho Algunos bloques informativos Para pasar en la televisión Y para compartir A través de nuestra plataforma digital Pero yo creo que vuelve el tema De alguna manera Por el hecho de que Hoy lo estamos viendo materializado Que es que Cuando comienzan a tratarse Los temas en el Consejo Y sin lugar a dudas No es la primera vez Que se da Sino que ya hubo gobiernos Con mayoría absoluta Y esto tiene que ver Con la democracia La democracia tiene esto Hay un proceso electoral Allí se definen Las conformaciones No solamente Quienes van a gobernar Cómo va a estar conformado El Ejecutivo Sino también Que se definen Las conformaciones Y las cámaras Tanto sea a nivel nacional Y provincial Y se definen Los consejos a nivel local Cuando uno va a votar Y quiero ser honesta Conmigo Para expresar Mi sentir Que Muchas veces Se nos pasa En nuestro país Que no tenemos Oposiciones Con voto Tenemos Oposiciones con voz Pero no con voto Que sería esta la realidad Que estamos teniendo Actualmente En nuestra ciudad En nuestro consejo Porque claramente Cuando hay que votar Un proyecto Se necesitan Que se pongan De acuerdo Las dos terceras partes Y acá Tenemos la mayoría Por parte del oficialismo Al tener Cinco concejales Del oficialismo Y tener solamente Dos concejales Por parte De la oposición Es decir Que tenemos una oposición Que tiene voz Que puede expresarse Que puede manifestar Su opinión Y demás Pero que No tiene voto Su voto No tiene peso Porque realmente El oficialismo Cuando quiere aprobar Algún proyecto Tiene las dos terceras partes Lo cual eso Le juega De alguna manera Le juega a favor Porque cuando quieren Implementar Alguna cosa Lo puede hacer Porque tiene Sus concejales Para poder Votar Y hacerlo Así que En lo personal Por ahí Me gusta más Cuando hay Otro tipo De equilibrio Dentro de No solamente En un consejo Deliberante Sino en las cámaras Que en las cámaras A nivel provincial O a nivel nacional Tampoco se dan ¿Sí? Entonces Eso permite Otra forma De De debatir Otra forma De poder Tratar Los proyectos Y demás Si no es Todo mucho Más fácil De presentar Un proyecto Y que queda Aprobado Automáticamente La nota completa La tienen A través de nuestra web Vamos a Desarrollar Un poquito más Les voy a contar Cómo Está redactada La nota En nuestra web Tiempo X Periodismo En mayúsculas Por la 95.3 Tiempo X FM En la noche De este miércoles Se llevó adelante La primera sesión Del consejo Deliberante Después de la Partura de sesiones Que tuvo lugar El sábado 15 De febrero En primera instancia Se leyó Y aprobó El acta De la sesión Anterior Luego se dio Ingreso A la correspondencia Por correspondencia Ingresó una ordenanza En cuanto al Tratamiento De los proyectos De ordenanzas Previstos En el orden Del día Se aprobó El convenio De gestión De cobranza Extrajudicial Firmado Entre el municipio Y el estudio Jurídico Castellano Cataneo Por Porato Y asociados De la ciudad De Córdoba Luego se aprobó Un nuevo plan De facilidades De pago Dispuesto A los fines De facilitar Y complementar La gestión De cobranzas Que realizará El estudio Jurídico Antes mencionado El cual Contempla La consolidación De deudas De contribuyentes Al 31 de julio De 2019 Con tiempo De suscripción El mismo Hasta el 30 De junio De 2020 Acto Seguido Se ratificó El convenio Celebrado Entre la DEM Con la Secretaría De Transporte De la provincia Por el boleto Educativo Gratuito A continuación Se aprobó La designación Del doctor César Banzetti Como asesor Letrado Municipal Dispuesta Por decreto Del DEM Número 001 Barra 20 Por último Se aprobó El proyecto De ordenanza Ingresado Por correspondencia De rectificación Del presupuesto A los efectos De generar Una partida A los fines De cumplimentar El pago A auxiliares Escolares Si ustedes van En esta nota En el siguiente link El nuevo plan De facilidades De pago Aprobado Lo pueden descargar En tiempo X De silvina.com También si quieren ver La video cobertura La tienen En nuestra web 95.3 Tiempo X FM En la web En la app En las redes sociales Estamos En todas Partes Informate Analizá Reflexioná Y compartí Con nosotros El ciclo De entrevistas De carácter político Tiempo X Periodismo En mayúsculas Tiempo X Periodismo En mayúsculas Por la 95.3 Tiempo X FM